Muchas gracias, señora Presidenta. Antes de empezar, quería hacer un reconocimiento. El otro día estuve en campaña electoral en Alicante a los trabajadores de Correos y, en definitiva, sacar su camiseta, la camiseta de un nuevo servicio público que están dejando morir, que están dejando, en fin, desaparecer de inanición. En esta legislatura no se han repuesto 11.000 puestos de trabajo y esa es una manera más de dejar morir un sistema, un servicio público que funcionaba perfectamente. Mi reconocimiento a la lucha de estos trabajadores. Y vamos al tema. El 31 de enero de 2015, el ministro de Hacienda, que se acaba de marchar, Cristóbal Montoro, reconoció que los valencianos estábamos infrafinanciados en el vigente modelo de reparto de recursos del Estado de las autonomías, tal y como reflejan, afirmó el ministro, todos los estudios. ¿Qué tiene que hacer un gobierno de España en esta situación? Le preguntaron. Corregirlo. Eso es lo que dijo, corregirlo. Respondió en esta visita a Valencia desde las elecciones autonómicas y locales de 2011. Según el método de carga de beneficio elegido por el grupo de expertos dirigido por el propio ministerio, la comunidad autónoma valenciana presenta un déficit fiscal de 2.018 millones, según sus estudios. El modelo de financiación deja de ser solidario cuando no todas las regiones, no todas las autonomías, reciben el mismo dinero por habitante para financiar sus servicios. Estas palabras no son mías, son palabras suyas, de un compañero suyo, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. Con la asignación que recibimos del Estado de los valencianos, solo cubrimos el 85% de la sanidad y la educación. El resto lo cubrimos con préstamos. Casi 40.000 millones de deuda. Un aumento el año pasado, solo en 2014, de 5.000 millones. Y luego el señor Rajoy habla de políticos amateres y políticos profesionales. Sus compañeros aumentaron la deuda en 5.000 millones el año pasado en la comunidad autónoma valenciana. La financiación per cápita también de los valencianos, estamos en el 79% de la media en el periodo 2002-2012. Solo en esos 10 años nos han expoliado 21 de cada 100 euros. Y lo que es peor, los valencianos, a pesar de tener una renta inferior a la media, financiamos a otras comunidades más ricas. De hecho, somos los únicos pobres y contribuidores. Han pasado tres años y medio y el Partido Popular no ha hecho nada. Y esta situación tiene consecuencias. Representa sacrificios cada día. Tiene consecuencias, tiene sacrificios, y sobre todo tiene un culpable, el Partido Popular. Y el domingo empezaron a pagar las consecuencias y los sacrificios. Muchas gracias, señora Presidenta.